Bueno y continuamos esta noche, lo adelantaba hace un ratito y ya está con nosotros la concejal responsable de deportes, entre otras responsabilidades de nuestro ayuntamiento Lorena de la Fuente. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros. Para hablar de verano, Lorena, porque estamos a mitad de julio, pero todavía queda mucho por disfrutar y las instalaciones municipales se convierten en un reclamo, sobre todo las piscinas y este verano no iba a ser menos, ¿no? Sin duda, la verdad que, bueno, el verano piscinas siempre van unidos, ¿no? Yo creo que es una de las instalaciones que en verano más juego se da, porque estamos deseando que haga bueno. Sí que es cierto que el tiempo es fundamental en Burgos, no es como otras ciudades que sabes que de junio a septiembre tienes piscina, aquí tenemos que escoger los días que va a ser bueno y, bueno, tenemos suerte de que esta semana está haciendo quizás demasiado de calor, ¿no? De hecho, están las piscinas abarrotadas, lo cual nos parece fenomenal. ¿Cómo ha empezado la temporada en las piscinas en cuanto al mantenimiento, por ejemplo, Lorena, que siempre se habla mucho de tenerlas a punto para esas fechas próximas a San Pedro, dar el pistoletazo de salida y que luego puedan aguantar durante todos estos meses? Exactamente. Este año abrimos el 18 de junio. No hizo demasiado buen tiempo, de hecho, hizo bueno la semana anterior y el 18 hizo malísimo. Creo que hubo dos personas de afluencia, que también es casualidad. Pero bueno, siempre se intenta tener a punto, sobre todo el acondicionamiento del césped, el agua, el mantenimiento, taquillas, vestuarios, que esté todo perfecto para que los usuarios lleguen allí y se dediquen a disfrutar, a preocuparse de si hay un yerbajo más alto que otro o no estás a gusto. Entonces, bueno, en labor de mantenimiento sí que hay, no solo es antes de la inauguración de las piscinas, sino durante los días de apertura siempre hay gente de mantenimiento. Se había hablado mucho del mantenimiento, incluso antes de la campaña de verano, el PSOE decía que había que mantener algo más el plantillo, que había que intensificar o impulsar proyectos en un futuro. ¿Esto se contempla? Porque somos muchos, son muchos los usuarios. Realmente sí que es cierto que el vaso del plantillo es de los más grandes, el más grande de Castilla y León, y tiene un defecto estructural desde que se hizo. O sea, esto no es nuevo, ¿no? No es algo nuevo ni de este año. No, porque parece que van sacando de vez en cuando noticias de que ahora estamos perdiendo millones de litros, que tampoco son millones de litros, ¿no? Y no es así, es un defecto que ya tiene de fabricación, como digamos, ¿no? Desde que se hizo, que se hizo en época de gobernar el Partido Socialista, no ha gobernado nosotros, y es un defecto que se sigue arrastrando, porque, bueno, sería una inversión, estamos hablando de números de más de un millón de euros, ¿no? Sí que es cierto que lo necesitamos, porque, bueno, se está renovando continuamente el agua, con lo cual está siempre fría. Sí que es cierto que en Burgos es difícil que esté caliente, pero... Más fría todavía. Sí, pierde por abajo por ciertas juntas y por rebosamiento, ¿no? Entonces, es una de las actuaciones que todos los años sabemos que hay que hacer. Estamos pendientes de un presupuesto, porque es una cantidad importante de dinero, pero, evidentemente, la intención es acometerlo, no sé en qué año, pero sí, claro, lleva 12, 14 años así. Bueno, pese a esta cuestión, que como dice Lorena, lleva varios años, y la gente que va al plantío seguro que sabe a qué nos estamos refiriendo, ¿se abrían las piscinas? ¿Cómo está siendo en este verano? No atípico, porque al final es el verano que tenemos siempre en Burgos de temperaturas, unos días más altos, otros días más bajas, esa afluencia a las instalaciones, y además por complejos, porque normalmente San Amaro y el plantío suelen estar a la par en determinados días, pero luego también se marcan diferencias. Sí, bueno, pues tengo los datos actualizados hasta ayer, y ya teníamos más de 100.000 personas que habían acudido a las piscinas, ¿no? En apenas un mes, y eso considerando que ha habido días de frío, frío, no fresco, frío. Hasta antes de ayer, que estuvimos comentando, el día de mayor afluencia había sido los días de San Fermín, 7, 8, 9 de julio, que hizo bastante calor, con 6.000 y pico, pero ayer, con esta ola de calor, superamos los 8.000, con lo cual, bueno, pues es cierto que llegas y ves mucha gente, ¿no? Todos queremos disfrutar de un rato de piscina, aunque sea por la tarde, y estamos todavía, no hemos batido el récord, que se batió en 2014, con más de 10.000 personas en todas las piscinas repartidas, pero bueno, ayer 8.000 y pico, yo creo que es un número más que considerable. Sí, sí, sí. En reparto, pues siempre es, las dos estrellas son San Amaro, también por el uso de la piscina climatizada, y el plantío verano, exactamente. Llamamos plantío verano, plantío invierno, son las que siempre concentran más usuarios, los días de mayor afluencia, pues hablamos de 2.000, 3.000, 4.000 personas. En San Amaro, no sé si lo sabéis, tenemos que cortar, porque a veces se forman colas, hay un número máximo, entonces cuando se rebasa, normalmente a partir de las 4 de la tarde, tienes que esperar a que salga gente. Hay cola, esperando que salgan usuarios para que entren, se controla un poco la entrada, pues bueno, por los metros de césped y también de metros cúbicos de la piscina, para que no esté tan tan saturado. Bueno, sabemos que hay otras alternativas, como el plantío, que es una gran piscina, entonces aquellos que estén acostumbrados a esperar, pues oye, desplazándose un poquito, y con mucha más superficie, lo que pasa es que, no sé, San Amaro tiene mucho tirón, sí que es una piscina con mucha afluencia, a pesar de no ser la más grande. Lorena, también durante este verano se hacen actividades dentro de las piscinas, como por ejemplo esa jornada por la esclerosis, hace tan solo unas semanas, ¿cómo responden los burgaleses al final a este tipo de iniciativas, que se han convertido también en claves dentro del calendario, y no sé si ya en una tradición también? Sí, la verdad que el Mojate, que ya se llama así, en toda España, Mojate por la Esclerosis, es un acontecimiento que se hace, a nivel nacional, en todas las piscinas, incluso playas, que tienen esta asociación de esclerosis múltiple, donde lo realizan. En Burgos se hacen el plantío, ya llevan bastantes años, este año les acompañó muchísimo el tiempo, yo estuve por allí, y la verdad que daba gusto, porque ya no es solo que se conciencie la gente de esta enfermedad, sino que puedan sacar partido a la venta de camisetas, de todo tipo de merchandising que ofrecen allí, y se pueda aportar, aparte de información, pues un poco de dinero, que siempre en estas asociaciones están escasos. Esa parte solidaria del verano también. Lorena, se habla mucho siempre de los abonados a instalaciones deportivas, y aunque no directamente a las piscinas, y al resto también de instalaciones, ¿nos mantenemos más o menos en el mismo número? ¿Se incrementa? ¿En qué situación estamos? Sí, seguimos siendo de las ciudades punteras, en usuarios y en abonados de instalaciones deportivas, siempre hay un repunte antes del verano, por la gente que igual no era abonada y empieza a ver las piscinas, hace cuentas, pues me saco el carnet y así no pienso si voy, si no voy, y sí, seguimos, la verdad que la segunda ciudad es de Vitoria. ¿Existen tarifas especiales, bonificaciones en estos casos también, para la gente que nos esté viendo y diga, bueno, igual no me puedo permitir la entrada, porque soy familia numerosa, porque estoy en una situación complicada? No, 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 la verdad que en ese sentido hay muchísimas bonificaciones, jubilados tienen una tarifa distinta, familia numerosa general y especial también, existen descuentos, incluso exención de tasas total a gente sin recursos, se da un curso de verano y un curso de invierno gratuito, para gente que realmente demuestre que está en situación de precariedad, o sea que yo creo que damos todas las facilidades para que nadie se pueda quedar fuera, ni en verano ni en invierno. Bueno, que la gente tome nota, porque esto es importante, que nadie se quede en su casa, porque seguro que van a poder pasar. Es para todos y hay que hacerlo accesible independientemente de la situación económica en la que estés. Yo he invitado a Lorena para hablar de piscinas, pero es que esta misma semana también ha presentado un proyecto también muy comentado, los últimos meses, ese impulso a la remodelación del plantillo, del estadio de fútbol, ¿qué nos puedes contar Lorena? Porque lo que se ha presentado son los primeros pasos. Evidentemente, para hacer una obra de este calado y de tanta inversión, lo primero que tenemos que tener es un proyecto. Entonces, bueno, ahora lo que estamos acometiendo es la elaboración de un proyecto en el que se pueda remodelar todo el estadio del plantillo. Sabéis que es una de las instalaciones que más, bueno, años, no es la que más años tiene, pero bueno, llevan 20-30 años sin hacerse ninguna reforma, está muy necesitada. Y entonces, como evidentemente la situación económica tampoco es bollante como para acometer un nuevo estadio, tirar y empezar con uno de 20-25 millones de euros, pues lo que podemos hacer es, de momento, hacer un proyecto para estudiar la viabilidad económica y hacer una remodelación. Esta remodelación la hemos más o menos acotado en 4 millones de euros e incluye sobre todo la zona de río, que es, sabéis, la zona que está más deteriorada, el cierre de las dos esquinas con los dos fondos y luego pues acometer todo el tema de vestuarios, aseos y demás. Entonces, ahora veremos un poco qué proyectos nos pueden entrar y a partir de ahí se valorarán evidentemente todos. ¿Qué plazos se manejan con este concurso que se presenta ahora precisamente para dar esos primeros pasos porque no se trata de la inversión total sino de ir paso a paso? Claro, ahora se publica en el boletín oficial de la provincia y en 15 días tendremos plazos para presentar un mes, para presentar todos y yo creo que calculo que para septiembre ya podremos por lo menos tener un amplio abanico donde poder escoger y a partir de ahí poder licitar. Como en todo, Lorena, casi siempre está la polémica también en algunos proyectos. En este, el Partido Socialista decía que había que revisar ese convenio con el Burgos Club de Fútbol, ver si tenía que aportar, si podía hacer, si el mantenimiento tendría que ser mejor. ¿Esto se ha barajado también dentro de una propuesta de estas características? Bueno, el convenio está firmado y sí que es cierto que hay varios puntos en los que flojea un poco en cumplimiento. Uno de ellos es la limpieza, lo sabemos todos y además es que es recurrente. Hemos ido allí no solo el equipo de gobierno sino incluso con la oposición porque al final es un tema de todos y bueno, sí que se mejoró, se ha mejorado la limpieza, se contrató una empresa que lo hiciera porque se estaba haciendo de aquella manera pero bueno, es cierto que los baños están muy viejos, que cuando ves algo viejo y sucio pues tampoco igual te esmeras tanto en dejarlo como quieres. Y bueno, habría que revisar el convenio pero de momento es el que tenemos y bueno, pues ahí está el Burgos en su campo que ahora, bueno, sabéis que la universidad también va a entrar como segundo equipo, o sea que, bueno, bien, le darán bastante juego. Bueno, hablaremos seguro que mucho de este proyecto. Lorena, yo te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Nos quedamos con la parte de las piscinas para que la gente siga disfrutando y disfrute durante este verano y si no se baten récords, por lo menos que la gente pueda disfrutar. Que estén a gusto, que no haya incidencias, que es lo importante y bueno, pues todo morenitos y a gusto. Gracias Lorena. Y nosotros continuamos.